Que fueran los países de Sudamérica a reunirse, ¿no? De reuniones bilaterales, de una reunión de Evo Morales Compañera, ¿no? También para poder conversar directamente, ¿no? Sí. Aprovechar, ¿no? Justamente ese tipo de espacios y reuniones de cumbre activa mucho lo que son las reuniones personales y es muy importante porque de las respectivas burocracias que luchan por tener mejores ventajas, quedan de lado y queda el trato humano directo. Y eso facilita los acuerdos en general. Y es por eso importante las reuniones bilaterales que la verdad que deben ser muchos que se van a producir el día de hoy y tal vez mañana también. Una llegada del Teatro Nacional, como estábamos comentando ayer ese espectáculo y creo que se ha visto lo mejor del folclor nacional y eso va a permitir también llamar la atención para atraer más turismo a nuestro país. Hablaba de hacer una especie de tour regional, ¿no? Que empiece por Galápagos, que vaya por Venezuela, Machu Picchu y que puedas conocer Sudamérica, ¿no? Para los países árabes creo que sería una buena alternativa con las aerolíneas que están interesadas en venir a nuestro país. Ya están llegando a Brasil y Argentina, por ende ya hay turistas árabes en Brasil y Argentina y efectivamente tiene sentido si ya están en Brasil que vengan un poco más acá y hagan turismo en varios, no solo uno de los países de la región. Si bien desde tan lejos, creo que es lo que ellos mismos esperaría. Por eso es necesario promocionar el turismo, por eso es necesario tener un acuerdo para que los aviones que ya están llegando a estos países y también a Chile, ¿no? puedan, digamos, llegar a Lima o vuelos directos en Cusco, ¿no? Yo creo que sería muy importante porque sí impactaría en un sector económico como es el turismo que pese a la crisis ese sector queda más agresivo este año se calcula que va a crecer el turismo, los ingresos por el turismo 4%, ¿no? Mientras que los demás sectores económicos están en declive es el turismo que está sacando la cara por la economía mundial. Además de que es una oportunidad para las personas que se dedican al turismo el árabe aprenderán árabe los jóvenes, llegan nuevas personas, nuevos visitantes entonces se duplica, ¿no? Así como pasó con China, ¿no? Inversados en nuestro país están visitando también todos los turistas árabes. El filósofo Emanuel Kant tenía un principio, decía que cuando dos países comercian en Brasil no solamente intercambian mercancías, sino también intercambian creencias, cultura, ideas que crean un clima de confianza y mejores relaciones entre los países. Bien, estamos ya viendo la puerta del teatro. En breve ya debe estar iniciándose esta ceremonia de inauguración de la Cumbre de Jefe de Estado y de Gobierno de América del Sur, países árabes, ASPA que desde ayer se está realizando en nuestro país. Anoche precisamente llegó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos tras el anuncio de su estado de salud. Muchas pensaban que no iba a venir, pero sin embargo él mañana recién va a ser operado en Colombia y ha querido cumplir con la agenda, ¿no? Que además tiene el tema pendiente de las negociaciones con la FARC. Sí, le deseo lo mejor porque, digamos, es un político conservador que ha preservado lo que consideraba positivo el legado de Uribe, pero también ha corregido los errores de Uribe. Por ejemplo, tratando de compensar a los desplazados internos por el conflicto armado, tratando de devolverles las tierras que les fueron arrebatadas y además reconociendo las injusticias de las que fueron víctimas. Lo interesante aquí es, bueno, en primer lugar, menos mal que el cáncer detectado a la próstata es venino, o sea, se puede curar. Lo segundo, había que pensar si la enfermedad va a impactar en el calendario ya establecido, en las negociaciones de Oslo que deben comenzar en un par de semanas. El 15, el 15, ¿no? El 15 mismo, ¿no? Entonces, hay que ver si es que va a tener un determinado impacto. Lo ideal es que no fuera así porque Colombia lo que necesita más inmediatamente es un acuerdo de paz, ¿no? Y yo creo que, pese a la enfermedad, debería respetarse ese cronograma, ¿no? Muy bien, estábamos comentando que a partir de las 10 ya será la ceremonia de inauguración. ¿En estas reuniones de justicia de Estado ellos van a discutir los puntos de la declaración de Lima o pueden incluir nuevos temas? En teoría sí, pero generalmente los cancilleres trabajan el documento antes para que esté listo para la rúbrica cuando se reúnen los jefes de Estado. La idea no es que los jefes de Estado vuelvan a discutir el documento, salvo que hubiese diferencias en temas de fondo, cosa que en un foro como este, cuyo énfasis está en la cooperación más que en el conflicto y en donde las decisiones se toman por consenso y no son necesariamente vinculantes, es inusual. O sea, es inusual que haya conflictos serios a nivel de presidentes. Son acuerdos que ya se han venido trabajando durante meses. Entonces, la presencia de los presidentes simplemente es la mayor representación simbólica que los jefes de Estado están tomando decisiones en este tipo. Por lo tanto, no se considera que puede existir un escenario en que aparezcan justamente diferencias entre los países. Vemos la llegada de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, al Teatro Nacional. Bueno, Brasil es el gestor de todo esto, ¿no? Fue Brasil quien inició primero la propuesta de integración a nivel sudamericano bajo la presunción de que Centroamérica, México y el Caribe miraban cada vez más en su proceso de desarrollo económico a Norteamérica y cada vez menos al resto de América Latina y que Sudamérica todavía aspiraba a tener niveles de autonomía política respecto a Estados Unidos y a otras potencias que algunos países del Caribe y Centroamérica no tienen o no buscan tener. Por ende, fue quien inicia la integración sudamericana y luego promueve la integración sur-sur o los convenios de cooperación entre países emergentes y en desarrollo. Y este foro del ASPA es uno de esos foros promovidos por Brasil para cooperar entre países en desarrollo. Además, Brasil es el país más beneficiado con el comercio bilateral. Se sabe que los países árabes, después de Gran Bretaña, es Brasil el país que más capta capitales de esta región. Por lo tanto, digamos, ya desde el tiempo de Lula él tenía una visión justamente de integrar a los países árabes con Sudamérica y realmente es el que originó todo este movimiento para que nazca el ASPA. Muy bien, estamos viendo el rey de Jordania que está llegando al Teatro Nacional. Ayer se reunió con el presidente de la República, como sabemos, y ya lleva cinco días en nuestro país visitando las turísticas y el Cusco, que estuvo el último fin de septiembre. Creo que Jordania va a ser uno de los primeros delegaciones de turistas en nuestro país, que es mejor que el rey, ¿no? Supongo que será un promotor ad honor. De hecho, se pasó, él puede venir, puede ir a Nueva York, venir al Perú y pasar unos diez días fuera del país por la naturaleza del régimen político en Jordania. Él es rey, pero no es un monarca estrictamente constitucional, tampoco es un monarca absoluto, es una situación intermedia en la cual hay un gobierno elegido por un congreso, a su vez elegido por voto popular, que gobierna día a día, pero el rey tiene poder de veto sobre una serie de decisiones gubernamentales. Pero en tanto él no tiene la responsabilidad de gobernar cotidianamente, puede darse el lujo de tomarse diez días libres en su agenda y venir al hemisferio occidental a manejar motos rumbo a Machu Picchu, cosas por el estilo. Pero es la primera vez que viene un rey de Jordania, ¿no? Sí. Se espera mucho de esta visita del rey de Jordania porque se conoce que junto con Líbano son dos de las misiones más grandes que han llegado acá a Lima. Principalmente se espera mucho en lo que es la inversión y la inversión de estos dos países. Esperemos pues que dé resultado, ¿no?, esta visita, este tour y este acercamiento que ha tenido el rey dentro de lo que es el país. Yo creo que es el rey que se lleva una visión mucho más formada de lo que es el Perú, a diferencia de los que simplemente se han quedado en Lima. Sí, ese es el que ha estado y ha visitado en un tramo, no sé si todo, o sea, hacia el Cusco, pero ha podido disfrutar de nuestro país y quizás conocer un poquito más del Perú, ¿no? Porque a veces la imagen que tienen es quizás la que tenemos nosotros de ellos, ¿no? O sea, no podemos ni imaginarnos cómo son esas ciudades, muchas de ellas muy modernas, y por ejemplo en el caso de Jordania ellos participan activamente también en todo este, en el mundo, ¿no? Sí, también hay que destacar que el mismo rey de Jordania, él es militar, más aún, él es comando, ¿no? Y tiene una particularidad de liderar siempre en momentos de crisis sus tropas, como ha habido rescates de rehenes, él ha participado directamente a rescatar los rehenes, ¿no? Entonces este estilo bastante audaz de gobierno se ha reflejado también en haberse atrevido a que salgan parte de nuestro país en moto, ¿no? Sí, fue hasta el Cusco, ¿no? A ver, yo no sé si hizo toda la ruta, pero con una gran delegación, incluido una ambulancia. Sí, eso hace que, digamos, no tenga habitualmente contacto directo con el entorno, ¿no? Él está como encapsulado por el personal de seguridad, protocolo, etcétera, que lo rodea. Muy bien, es una manera también de acercarnos, ir conociéndonos, por ejemplo, por pocas que de repente por primera vez escuchan nombres, ¿no?, o características o costumbres de los países árabes que antes de repente generalizaba, pero que no se da particularmente en una de ellas. Yo creo que eso es bastante importante porque con estas visitas pueden caer los estereotipos que tenemos de los pueblos árabes, ¿no? Y eso yo creo que era uno de los objetivos de creer la cumbre acá en Lima, ¿no? Ahora entendemos mejor la diversidad de un pueblo, entendemos mejor sus costumbres, porque los medios de comunicación se han preocupado en ellos, hay un acercamiento, hay preguntas de la opinión pública que se hace acerca de quiénes son el pueblo árabe, cuánto lo constituye, qué importantes son, y me parece que eso va a ayudar a la mejor comprensión entre los pueblos. ¿Ya se conoce dónde será la próxima CEU? ¿No se define hoy? No lo sé con certeza, probablemente se defina hoy. Yo no he oído de una sede ya designada para la siguiente reunión. Claro, porque ha demorado tres años, ¿no? Bueno, claro, por la situación... Por la situación en el mundo árabe. Pero en todo caso la próxima reunión tiene que ser en un país árabe, o sea, es un poco el mecanismo, ¿no? Una reunión allá, una reunión en esta región. De hecho se pasó, hablando de estereotipos, había el estereotipo de que el islam era una religión incompatible con la democracia, y ese estereotipo empezó a caer en el último año de infracción. Lo interesante de otro lado es que ese mismo estereotipo existía respecto al catolicismo en América Latina. Ahora no lo recordamos, pero algunos académicos norteamericanos como Howard Beard hablaban de la tradición ibérica como un lastre cultural que impediría eventualmente la democratización de América Latina. Ahora sabemos que el ser países, digamos, colonizados por España o Portugal no impide la democratización como... Y el ser países católicos no impide la democratización, como muy probablemente la religión musulmana tampoco sea, per se, un obstáculo para la democratización de países árabes. ¿Cómo no lo ha sido para la democratización de otros países de mayoría musulmana en otras regiones del mundo? Eso se vio bastante nítido en lo que es la primavera árabe, ¿no? Que son principalmente los jóvenes que han demandado el fin de los gobiernos autoritarios, ¿no? Los jóvenes árabes, esto, más ligados con las nuevas tecnologías, han comenzado a ser... a quitar, digamos, estos estereotipos y demandar estos principios dentro de una democracia liberal, ¿no? Que es la libertad de expresión, por ejemplo, una de las significaciones que piden, ¿no? La primavera árabe, como ayer nos hicieron recordar, todavía no ha terminado, ¿no? Está en pleno proceso y los resultados que tenemos es bastante diverso, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Pero esto, digamos, el surgimiento de una protesta y el rechazo a los gobiernos autoritarios ya se puede ver dentro de los jóvenes como es una demanda de la democracia, ¿no? Y que eso se... es mucho más conocida a través de las redes sociales, como hemos visto, que ese ha sido el punto de partida de muchas de estas revueltas. Las redes sociales no bastan por sí mismas, pero sí contribuyeron a la caída, por ejemplo, de Mubarak. Creo que lo mencionábamos ayer, la primera gran manifestación contra Mubarak, inspirada por el ejemplo de Túnez, y además hay evidencia que los jóvenes tunecinos y los jóvenes egipcios se comunicaban a través de las redes sociales, la primera gran manifestación contra Mubarak fue convocada fundamentalmente por una página de Facebook. Y precisamente porque era convocada por jóvenes de clase media, educados, a través de Facebook, los partidos políticos tradicionales como la hermandad musulmana y los sindicatos desestimaron la convocatoria. Pero cometieron un error graso porque el día de la convocatoria había cientos de miles de personas en la Plaza Tahrir, sólo cuando se dan cuenta de que la convocatoria tenía efecto práctico, que había suficiente gente buscando un punto.